Bienvenidos a la cocina de Sarita. Para 40 años en televisión, este programa es presentado por Pollos Pechugón, Copalsa y Centro Garófalo. Con ustedes, la única que hace rendir las compras del súper con sus recetas ingeniosas, Sarita Garófalo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, profe, más que listo para acompañarte en este miércoles, donde vamos a preparar unas riquísimas brochetas de pechugón. Yo estoy fascinada con esta combinación. Tenemos estas brochetas, que lo lindo es que ya viene todo listo. Fíjense ustedes, los muslos, que es la parte que tal vez más nos gusta, bien condimentado. Ya nos hizo todo el trabajo pechugón. Miren ustedes lo que es. ¡Qué maravilla! Ya tenemos todo listo. Está. ¿Y con qué vamos entonces a usar de guarnición en este momento? Con una guarnición que va a ser un flan de calabaza. No sabes lo rico que va a ser. Excelente, profe. Una buena combinación. Yo creo que a todo el mundo le va a gustar. Sin duda. Ya tengo la receta para compartir. Vamos a preparar estos brochets de muslos con flan de calabaza utilizando una caja de brochets de pechugón. La guarnición, el flan de calabaza, con 400 gramos de puré de zapallo o calabaza, sal, pimienta, 20 gramos de almidón de maíz copalza, dos huevos, una yema, 100 cc de crema de leche y 50 gramos de queso rallado. Está todo, ¿verdad? ¡Qué bueno! Ahora sí, entonces nos vamos un cortecito, Marce, ¿te parece? Asimismo, profe. No se muevan de donde están. En menos de lo que canta un gaño, volvemos con más de La Cocina de Sarita. ¡Aplausos! La Cocina de Sarita Chew Nuggets, divertidos y nutritivos, bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Estás disfrutando de La Cocina de Sarita. Hoy vamos a preparar brochettes de muslo con flan de calabaza. Vamos a utilizar una caja de brochettes pechugón. Para la guarnición, el flan de calabaza con 400 gramos puré de zapallo o calabaza, sal, pimienta, 20 gramos almidón de maíz copalza, dos huevos, una yema, 100 cc crema de leche, 50 gramos de queso rallado. Bueno, estamos todos listos. Yo estoy controlando acá. Nosotros entonces ya tenemos la cantidad, dos con dos, yo creo que más de sobra tenemos. Yo pienso que con uno también. Bueno, depende de eso. Cada uno la capacidad estomacal de cada uno, ¿verdad? Yo así le voy a poner un hilito. Acá nomás, así. Y esto ya llevamos a 160 grados al horno, a la parrilla, a donde ustedes prefieran utilizar. Ahí ya dejamos entonces esto y directamente comenzamos ya con el flan. Una buena combinación va a ser, esto podemos, este flan es una guarnición, es una entrada para una cena un poco más liviana, podemos también utilizar. Aquí tenemos entonces la calabaza, el andaí, como decimos nosotros, Marce, en nuestro idioma. Hermoso color. No hay mejores colores que los de la naturaleza, ¿verdad? Bueno, hacemos, cocinamos, hervimos y hacemos puré. Y ya tenemos listo. Aquí vamos a poner ya sal. Muy fácil de hacer. Un poquitito más. Les podemos poner también pimienta. Un poquito de pimienta. Y si queremos hacer más light o más diet, light mejor sería el término, podemos, en vez de crema de leche, podemos sustituir esta crema de leche con leche. Con leche inclusive descremada. Acá tenemos ya. Vamos a poner el queso. Un queso también puede ser un tipo mozarella, un queso dambo, un queso paraguay. Un queso sin tanto tenor graso también puede ser. Para darle un poquitito más de sabor. Acá. Perfecto. Ya mezclamos. Y acá voy a mezclar un poquitito de almidón de maíz. Por supuesto, de coparsa. Alguien me dice, yo no quiero, no como harinas. No le pongas harina. Tal vez no te va a salir aquí tan bien contenido. Pero no importa. El huevo ya va a ser de contención ahí. Yo puedo poner un poco de avena. Si quiero agregar fibra, por ejemplo, marce. Pongo esta misma cantidad con avena. Ahora acá es sin gluten. La avena tendría que ser sin gluten porque la avena común tiene gluten. Pero si yo pongo almidón de maíz o fécula de mandioca, entonces las personas que padecen celiaquía pueden también consumir. Mezclamos muy bien. Ahí. Voy a romper un poco el ligue. Estos dos huevitos no voy a batir. Y mientras rompo el ligue, marce, que podemos escuchar que nos vas a contar interesante. Voy a aprovechar, profe, que justo utilizaste también el almidón de maíz de Copalsa para hablar de Copalsa Food Ingredients. Trabajamos con profesionales del rubro alimenticio, desarrollando productos, asesorando en la optimización de fórmulas, costos y sus diferentes aplicaciones para las empresas de la industria láctea, molinera, cárnica, embustidos, heladería y mucho más. Contacta nuestra línea directa 021-59-90-000 en redes sociales como arroba copalsa food ingredients, copalsa soluciones que alimentan, copalsa know-how de la industria alimenticia. Bueno, aquí entonces así rotolíe. Vamos a poner y voy a poner una yema también que voy a romper un poquito. Reforcé la sal. Y estamos. Una buenísima guarnición. Mezclo bien. Puedo reforzar la pimienta también acá si quiero. Ahí estamos. Ya tenemos. Y ahora vamos con la crema de leche de marce, que puede ser leche, dijimos leche descremada. Esto vamos a hacer en budincitos individuales. Si hacemos en una budinera, recordemos que bajamos la temperatura del horno a 160 y nos va a llevar seguramente 35 minutos a 40. En cambio, los budincitos así individuales podemos cocinar a 170 y en 15 minutos seguramente va a estar. Depende del tamaño, Marce. Exactamente, de las porciones que vamos a servir. Ahora sí te escucho, Marce. Sí, cómo no. Vamos a aprovechar y hablemos también de pechugón y de las pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos. Bueno, fíjense como yo estoy así con ustedes y el tiempo apremia un poco más. Entonces nosotros vamos directamente a cargar en estos moldecitos de silicona. Si yo uso moldecitos de, por ejemplo, de aluminio, de acero, tendría que lubricar con un poquito de materia grasa. Pero como estos son de silicona, no importa. Entonces cargo así. Esto puede ser hasta unos bocados, por ejemplo. Unos tenten pies a la noche. Y sigo cargando, sigo cargando y después ya nos vamos directamente al horno. No nos olviden. 170 grados aproximadamente. Y hasta que notamos que esto se contrae un poquito, está. Aprovecho, profe, mientras vas cargando y hacemos la invitación a la segunda convocatoria. Agosto 2022. El Centro Garofalo invita a todos aquellos que quieran iniciarse en el amplio mundo de la gastronomía con las carreras habilitadas. Alta gastronomía, pastelería, sommelier. Contamos con matrícula exonerada, inscripciones abiertas. Puedes enterarte de todas las carreras y talleres siguiendo en Instagram y Facebook, arroba Centro Garofalo. Bueno, así entonces y al horno. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. Pechunuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. ¿Sabían que se cree que el origen de las brolletas proviene del Renacimiento y que de Italia pasó a Francia y España? Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Lógicamente España tiene muchas cosas de su autoría, igualmente que Francia, pero mismo la bechamel, llamada la bechamela, muchísimas cosas pasaron porque verdaderamente el centro gastronómico en la época del Renacimiento era toda la zona de Florencia, toda la zona de los Medici. ¿Verdad que luego, al pasar ella a ser reina de Francia, entonces llevó su séquito de cocineros, etcétera? Hay muchísimas cosas que usaban ahí, se dieron después y se expandieron por el mundo mediante el reinado de los franceses. Así que verdaderamente todas estas cosas pueden ser... Es tan linda la historia, Marcelo, la historia de la gastronomía porque abarca todas las épocas, ¿verdad? Y ahí sabemos y aprendemos mucho de historia. Verdaderamente es fascinante la gastronomía en todas sus facetas. Verdaderamente, profe, pero lo que está fascinante es cómo quedaron estas brolletas y también el flan de calabaza. Exactamente, una buena combinación, fíjense lo que es el brillo que tiene, la condimentación que ya tiene. Imagínense que ya viene condimentado desde pechugón. Entonces, lo único que hace es que concentra todo ese condimento, ese adobo que a veces nosotros por falta de tiempo condimentamos justo en el momento de hacerlas. En cambio, acá ya vienen saborizados y vale la pena, ¿verdad? Vale la pena una carne jugosa, rica. Bueno, ahí vemos el tamaño que no tiene otro, verdaderamente pechugón es único y con buena combinación, tal vez una buena ensalada o a otros amantes del arroz y ya tenemos un plato festivo para cualquier momento. Excelente, profe. Nos vamos despidiendo y los invitamos para que se sumen mañana jueves con una propuesta vintage. Bueno, así que nos vemos mañana. Gracias por la preferencia, gracias Marcelo por la compañía y a ustedes. Recuerden, 12 menos 4, un punto, Dios mediante. Nos volvemos a encontrar. Buen final de día, disfrútenlo y hasta mañana, si Dios quiere. Gracias Sarita, hasta mañana. Pechú Nuggets, divertidos y nutritivos, bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Pechú Nuggets, divertidos y nutritivos, bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Gracias! Pechú Nuggets, divertidos y nutritivos, bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Gracias! Pechú Nuggets, divertidos y nutritivos, bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Gracias! Pechú Nuggets, divertidos y nutritivos, bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar.